que la esta haciendo? que la esta haciendo la bolita? asi esta bueno mira le pone aceite le pone aceite esta doña va haciendo bolitas para hacer alpune me pegue aqui me gusta un poquito mas va empezando eche dos huevos que me hace girar ah para eso es el huevo? si dos huevos de eche y un poquito de harina quien le enseño a hacer doña beba? quien le enseño a hacer las bolitas? mi nana chona me hacía esto ella me dijo mira que haces comida yo tengo aqui mira carne morida le echas huevos y una bolita asi le hace asi y le pone la harina también le pone un poquito de harina y un huevo no te sale no te sale giras o el huevo me dijo me decía lloró mucho mi nana me me fui con mi mamá a que la dejó? lloró mucho no queria que se fuera en palme? no ah yo si me van a quitar la eva estaba yo con ella oiga doña beba y por que se fue? por que se fue? me fui no me queria dejar mi mamá ah mi padre se fue allá en palme a tegua esos carros esos carros esos carros esos carros esos carros un carrito de esos anemigos ponen los palos los trenes así con clavos eso hacía mi papá eso y andaba otro en los carros y para pegar el tren y ahí tenía todo para hacer comida en el carro oiga doña beba y cuando se murió su nana aquí estaba usted su nana Shona cuando se murió aquí estaba usted cuando se murió su nana Shona no estaba no estaba yo aquí allá estaba en Palme y me encontraba mi tío hermano mi mamá andaba tomando y y me dijeron una pipa y lo mató mi tío hermano y mi mamá me contaron aquí está aquí mi tío y mi tata mi tata y mi nana allá me contaron se murió no sé cómo iba a venir yo a verlo y un Pancho no la conoció Pancho no la conoció no no le tocó no le tocó ver a mi nana Shona Pancho no le tocó verla no le tocó verla ni a mi tata ni a nadie no lo conoció este era mujer no le tocó verla como huele como huele allá que tiene que hay ahí huele bonito allá en el sartén huele bonito que es el chile el chile le eche ahí el ajo y todo pues ahí le eche le eche el ajo al chile ahí y ahí le va a echar ahorita esas ah le va a echar ahí si pues todo voy a echar todo ah voy a echar todo le ha echar o no? si pues me va a echar aquí le echar todo tienen que trabajar ahora las bolitas están bonitas ah aquí está las albóndigas con chile huele bonito huele bonito al ajo no le eche la sal ahorita no al rato le voy a echar la sal muy bien muy bien miren aquí están las albóndigas que hizo doña beba ya quedaron listas eh miren don pancho ya comió ya comió don pancho no? eh comió miren que bonitas las albóndigas están chiloso están chiloso don pancho ahí quedaron listas las albóndigas eh están chiloso muy buena para hacer comida doña beba sí un poquito chiloso ajá bueno adiós con chile Gracias.